5, 3, 2 5, 4, 3, 2 Bienvenidos sean todos ustedes Hoy es nuestro primer programa en el canal Reboceros de Corazón Un canal interactivo en donde podrás saber toda la información y el acontecer de la escuadra rebocera Así es con entrevistas, todo lo que es la parte médica y lo que sucede día con día con el equipo rebocero Así que les agradeceríamos infinitamente que nos permitieran entrar en su pantalla Prueba número 1, 5, 4, 3, 2 Bienvenidos sean todos ustedes O que te bajes la mano Es prueba número 1, 5, 4, 3, 2 Bienvenidos sean todos ustedes Este es nuestro programa Reboceros de Corazón Mi nombre es Dayan Villalobos Paco Martínez Es que se me fue la mano Se te fue el avión Vengo como que de 5, 4, 3, 2 Bienvenidos sean todos ustedes Este es nuestro programa Reboceros de Corazón Mi nombre es Dayan Villalobos Paco Martínez Y este es un canal interactivo en donde podrás encontrar Entrenamientos, entrevistas y todo lo que es relacionado al calendario de equipos reboceros de la piedra Les damos la más cordial bienvenida a todos Y... No, así no era Sí, la bienvenida es el último Ok, grabación después de la conferencia de Fentanes 5, 4, 3, 2 Bueno ya por ahí escuchamos los comentarios del profesor Félix Ya lo he compagado Es una después de la conferencia de Juan Antonio Luna 5, 4, 3, 2 Paco estas fueron las declaraciones que hizo el profe Juan Antonio Luna Recalcando que por ahí ya está el tercer refuerzo extranjero que es Wilson Moreno Así es, ahora pasaremos a ver lo que es el reporte médico por parte del doctor Roberto Carlos Carreño Toma después de la conferencia de Luna 5, 4, 3, 2 Paco pues estas fueron las palabras del profe Juan Antonio Luna En donde declara que ya está el tercer refuerzo extranjero que es Wilson Moreno 3, 2 Bienvenidos amigos Este es nuestro primer programa piloto Página Reboceros de Corazón Ahora estaremos informándole de todos los aconteceres del conjunto Rebocero Así es, pues con entrevistas, lo que es el entrenamiento, la parte médica Y todo lo relacionado al conjunto Rebocero Así que les agradeceríamos que nos siguieran a través del canal y de la página de Reboceros de Corazón Y pues más que nada agradecerles el permitirnos sentar a sus pantallas Bienvenidos Ay, yo Gracias por ver el video